Y tengo que comunicarles también que en relación con este tema, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Municipal de Música de Valladolid, al amparo del vigente reglamento de este ayuntamiento, ha solicitado comparecer. Como es habitual, intervendrá su representante, el señor López Llorente, antes de la iniciación del debate y después seguirá el mismo desde la tribuna del público. Ruego que inviten al señor López Llorente a pasar a la salón de plenos. Señor López Llorente, bienvenido. Tiene usted un tiempo máximo, perdón, un tiempo máximo de cinco minutos improrrogables como todas las intervenciones. Muy bien, señor alcalde, señores condejales, buenos días. Soy Mariano López y comparezco en este pleno en representación de un colectivo importante y usuario de la Escuela Municipal de Música, Mariano de la Sera. Desde la comunidad educativa de la Escuela Municipal de Música estamos sorprendidos, analizando el origen que ha motivado esta intervención, ante lo que parece ser, si me lo permiten, la poca importancia y la falta de respeto que desde el equipo de gobierno de este ayuntamiento han tenido con alumnos, familias y profesores de la escuela. Poca importancia porque para ustedes la pérdida de puestos de trabajo, la dedicación y el orgullo de todos los que pertenecemos o hemos pertenecido a la Escuela Municipal de Música ha pesado menos que su jactancia y su insuficiencia. Y falta de respeto porque, desconociendo el esfuerzo y sacrificio, todos conocemos la gracieta de los de la flauta que ha supuesto para profesores y alumnos el trabajo realizado año tras año para hacer de la Escuela Municipal de Música, Mariano de la Sera, es un referente para el municipio, ahora con una relación espuria van a perpetrar lo que por el mes de abril denunció este colectivo, que no era otra cosa que el desmantelamiento de la Escuela de Música, ya que el reglamento regulador que van a aprobar hoy en este pleno y el plan formativo aprobado ad hoc, plan recurrido por la AMPA, vulnera claramente lo dispuesto en el reglamento vigente, toda vez que el reglamento al que hace referencia a día de hoy todavía no ha sido aprobado con carácter definitivo y desnaturaliza por completo la escuela, transformando su carácter educativo y formativo regulado por la orden de 30 de julio del 92, por la que se regulan las condiciones de creación y funcionamiento de las escuelas de música, orden que, por cierto, en palabras de usted, señor alcalde, encorseta al Ayuntamiento y la convierte en un recurso lúdico sociocultural que bajo el paraguas falso de una mayor accesibilidad, más barato y más abierto, equipara a la escuela otros muchos recursos lúdicos que se desarrollan en los centros cívicos de nuestra ciudad. De nada han servido las propuestas y la buena voluntad de padres, madres, profesores y alumnos para llegar a una solución, donde ha quedado la parte de su salud en la web municipal en la que la comunicación entre los ciudadanos y el Ayuntamiento es el principal objetivo planteado para un Ayuntamiento abierto que quiere y necesita conocer lo que piensan, lo que quieren sus ciudadanos, lo que les gusta y lo que no, para que podamos encauzar y entender con inmediatez las demandas y sugerencias que nos presentan. Lejos de esto, primero se vendió a la ciudadanía, que era un problema de presupuesto, pero cuando se propuso al Ayuntamiento subir las tasas a los alumnos y congelar el sueldo de los profesores, se vendió que era un problema de clases privadas y ante la propuesta de aumentar el número de alumnos, se vendió la falacia de supuestas irregularidades en el coro de cuotas entre profesores y alumnos. Falacias y denuncias que, por supuesto, a ser mentira, ni se han demostrado ni se han denunciado. Lo cierto, señor alcalde, es que a usted y a su concejalía le importa poco la escuela y sus integrantes, y no sé si también los ciudadanos. Digo esto porque, aun no correspondiéndome a mí, como representante de los alumnos, hacer alusión a la empresa contratada sí que me causa tristeza y estupor como ciudadano leerle en unas declaraciones en un medio de comunicación que se encontraba encantado de la vida ante la posibilidad de que dicha empresa se retirara del concurso, aun cuando esa retirada suponga una nueva reiteración de todo el procedimiento administrativo, procedimiento que, de manera irremediable, ocasionará un retraso en el inicio de las clases con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Eso sin contar el futuro, más que incierto, que se presenta para las enseñanzas musicales que se impartirán en la escuela de música. Pero, claro, esto para usted es miel sobre escuelas. Quiero hacer alusión al reglamento que hoy se va a aprobar en este pleno porque de las 716 alegaciones y las 5.203 firmas recogidas han tenido a bien incorporar de manera parcial dos muy importantes, que está ascendente, diría yo, para el funcionamiento de la escuela. El derecho de reserva de plaza de los alumnos ya matriculados y simultanear el seguimiento de las plazas, siempre y cuando la segunda esté vacante, no haya su editante y sabone el precio de ambas. ¿Qué pasa con el proyecto educativo sólido en el que participe toda la comunidad educativa, consejo escolar, dirección, jefatura y plan de estudio? ¿Qué pasa con garantizar a los alumnos un recorrido formativo suficiente en cuanto a conocimientos musicales, teóricos y prácticos, orientados especialmente a las prácticas en conjunto instrumentales? ¿Qué pasa con no limitar drásticamente en el tiempo los cursos de práctica instrumental? ¿Qué pasa con la posibilidad de continuar en la práctica instrumental una vez terminado el periodo formativo? Pues yo le diré lo que pasa. Pasa que eso es una escuela de música, que eso era nuestra escuela de música, una escuela que hemos hecho y hacemos los ciudadanos, no el ayuntamiento, y que esa escuela que tanto tiempo y esfuerzo costó levantar y mantener y en la que depositaron sus ilusiones muchas personas, personas en algunos casos muy cercanas al ayuntamiento, usted en menos de dos meses, perdone la expresión, se la ha cargado. Enhorabuena, señor alcalde. Usted, en su afán de perpetrar este atropello con el menor coste político posible, nos ha engañado, ha engañado al colectivo que represento, ha engañado a la ciudadanía y, a jugar por lo que han publicado los medios de comunicación, ha engañado también a la empresa judicataria. Decía Alexander Pope, poeta inglés, que el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. De este colectivo le ruego, le rogamos una vez más, que antes de aprobar este reglamento recapaciten y tengan en cuenta que la música es parte de la formación integral de las personas, que es un bien universal, que fomenta las relaciones humanas y el desarrollo personal y que pretende satisfacer las inquietudes musicales de los ciudadanos desde el punto de vista educativo y cultural. Lo fácil, señor alcalde, es hacer las leyes, lo difícil es gobernar. Todavía están a tiempo. Por cierto, concejala Fernández, los padres, las madres, los alumnos, la dirección y hasta la empresa de limpieza pedimos disculpas públicamente por el grado de incivismo que hemos demostrado. Somos unos guarros. Sin duda, el repintado de la escuela le ha impedido leer todas las alegaciones y, por tanto, las dos que han añadido al texto del reglamento le ha parecido que lo enriquece. Gracias. Muchas gracias, señor López. Le ruego, abandone el salón de plenos para... Para la presentación de la primera de las mociones, señora Sánchez Esteban, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Cuando traemos iniciativas a este pleno, tenemos la voluntad de que no solamente sirvan para mostrar la opinión de nuestro grupo, sino para que se hagan realidad. Y, lamentablemente, en esta ocasión tengo bastante menos esperanza de que así sea, a pesar de que el alcalde ayer en rueda de prensa dejara abierta la posición del Partido Popular sobre este tema. Y digo esto porque dudo realmente de que ustedes vayan a rectificar en este conflicto de la Escuela de Música, ya que tengo el convencimiento de que se ha llegado precisamente al punto que ustedes deseaban desde el principio. Ya lo dijo el alcalde, miel sobre hojuelas. Para nuestro grupo, en cambio, lo que ha ocurrido es una verdadera pena y un atropello en toda regla. En ocasiones solemos interpretar que las muchas veces polémicas declaraciones del primer edil tienen que ver con su propia personalidad. Sin embargo, cuando se observan en conjunto, parecen menos incontroladas y espontáneas. Y digo esto porque más bien parece que se ha ido intentando preparar el terreno para desprestigiar a la Escuela de Música y así poder hacer más digerible un recorte como el que ustedes preparaban. Mentían a sabiendas cuando decían que la escuela era un conservatorio paralelo, porque sabían perfectamente que era una formación diferente, dirigida a personas aficionadas y que se imparten estilos e instrumentos que no se dan en el conservatorio. También sabían que era una absoluta exageración decir que era una ruina cuando el alumnado asume más del 50% total del coste de la escuela. Y por supuesto, tampoco era inocente la ridiculización de que se daban, y cito textualmente, clases particulares a costa del dinero de todos para uno o dos alumnos que van a tocar la flauta. Porque sabían que los grupos, como corresponde, son de cuatro alumnos y que el nivel de ocupación es del 86%. Con toda esta campaña difamatoria, pretendían que, en la opinión pública, calara la idea de que la Escuela Municipal de Música es un capricho totalmente prescindible. Sin embargo, esa jugada les ha salido muy mal. De todos los actores que se han pronunciado al respecto, nadie más que ustedes ha defendido la posición del Gobierno Municipal. Pero eso no ha sido un problema para que hayan continuado adelante con su apisonadora. Siguieron con globos sondas y, sin informar de sus intenciones concretas, ni siquiera una vez abierta la licitación, con lo que las empresas interesadas no podían saber a ciencia cierta qué futuro tendrían hasta constituir la garantía. Así, lo que ha ocurrido finalmente es que ustedes no han concretado los detalles del plan formativo en los pliegos y han preferido pasarse por el arco del triunfo la propuesta de la única empresa que se ha presentado a la licitación. Por su cuenta y riesgo, además, han aprobado un nuevo plan formativo en Junta de Gobierno de agosto modificando unilateralmente las condiciones, lo cual podría vulnerar el artículo 26.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice que el documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los provistos en los pliegos. Por el momento, hay un recurso admitido a trámite por el tribunal. Veremos cómo se resuelve. Ante esta gestión tan desastrosa, cabe preguntarse por qué no se dejó desierto el concurso si es que el alcalde está encantado con que la empresa plante cara y piense retirarse. Para ir finalizando esta primera intervención, les pedimos que reflexionen, señora Fernández. Estamos a 11 de septiembre y quieren iniciar el curso el 1 de octubre, tal y como ha firmado, además, ante los medios de comunicación este fin de semana. Pueden arreglarlo con algo de diálogo, buscando el consenso con todos los agentes implicados y tomando el consiguiente nuevo acuerdo en la Junta de Gobierno local. La alternativa a esta propuesta que traemos desde Izquierda Unida no es buena para ustedes, pero sobre todo no es buena ni para el alumnado ni para el profesorado del centro. Sinceramente, es complicado comenzar el curso a tiempo con un recurso encima de la mesa, con la única empresa interesada en gestionar la escuela en conflicto con el ayuntamiento y teniendo que abrir una nueva licitación en la que se corre el riesgo de que nadie se presente. La Escuela Municipal de Música es, desde hace años, un orgullo para la ciudad de Valladolid. Lo hemos dicho desde todas las filas de este pleno, incluida la suya, señora Fernández. Pero en solamente unos meses han puesto en cuestión su prestigio y en peligro su gestión. Están a tiempo de arreglarlo. Gracias, señora Sánchez. Por favor, ruego al público de las tribunas que guarde silencio, si no me tendré obligado a desalojarlas. Señor Puente. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que no pasa nada porque el público asistente aplauda. Lo ha hecho en otras ocasiones. Señor Puente, el debate le dirige el alcalde. Y las condiciones para asistir a la tribuna es asistir en silencio y con respeto a todas las intervenciones. Tiene usted la palabra. Por supuesto, pero eso también cuando se aprueba una moción taurina para la ciudad en la que se permite aplaudir al público. En fin, yo les confieso que en este asunto yo, personalmente, me he equivocado. Yo me he equivocado y se lo explico. Yo creí que en este asunto ustedes se iban a rectificar. Y lo digo sinceramente. Se lo he dicho a los padres de los alumnos, a los alumnos, a las familias, a los profesores, en las reuniones que hemos mantenido con ellos desde que ustedes iniciaron la reforma del reglamento. Lo dije incluso en este salón de plenos hace cuatro meses. Pensaba que ustedes iban a rectificar. Sí, ya sé que les conocemos mucho, que sabemos de su incapacidad para reconocer un error, de su soberbia, de su afición por el sosteneia y no emendalla, de su insensibilidad, de lo que sucede cuando a ustedes se les mete una cosa entre ceja y ceja. Y es evidente que la Escuela de Música se les ha metido a ustedes entre ceja y ceja. Pero, a pesar de todo, yo creí que ustedes iban a rectificar. Yo pensaba, bueno, detrás de esta Escuela de Música no están los colectivos con los que habitualmente se ensañan ustedes. Ya saben, la Santísima Trinidad, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Federación de Vecinos. En este caso, no. En este caso, había 600 alumnos y sus familias, de todos los colores y tendencias políticas. Incluso he llegado a pensar, señor alcalde, que la mayoría de ellos, por una cuestión de pura aritmética, votantes suyos. Pensé que eso les haría, como mínimo, reflexionar. Pensaba también que, después de invertir 835.000 euros del dinero de todos los ciudadanos en un momento como este, ustedes no querrían cerrar la Escuela de Música, porque no estamos para tirar 835.000 euros, señor alcalde, aunque usted lo haya hecho ya en alguna otra ocasión. Yo pensaba que la reacción de los alumnos, de sus familias y de la ciudadanía, que recogió 13.000 firmas, les haría a ustedes reflexionar. A lo mejor es que han sido pocas. Y yo pensaba, sobre todo, señor León de la Riva, que este no era un problema económico grave para el Ayuntamiento de Valladolid. Al fin y al cabo, una tarde de toros y una mañana de pádel. Eso es lo que supone a las arcas públicas el coste de la Escuela Municipal de Pósica. Yo pensaba en todo eso y me equivoqué. No parece haber para ustedes ningún espacio a la rectificación. Ni siquiera ahora que hay un recurso admitido a trámite que ha generado la suspensión del procedimiento de contratación y con ello la incertidumbre reconocida por primera vez por usted en el día de hoy, he podido leer de que el curso comience, como estaba previsto, el día 1 de octubre. Claro, yo no quiero perder la esperanza. No quiero perder la esperanza. Y si traemos esta moción aquí, que lo único que pide es sentido común, que anulen ustedes porque pueden hacerlo el plan formativo que han aprobado. Segundo, que no aprueben ustedes el reglamento que van a someter a aprobación en el día de hoy. Tercero, que se sienten con la empresa adjudicataria y le adjudiquen el contrato en las condiciones legales que a cualquier empresa se someterían el pliego y la oferta. Y con todo eso conseguiremos que el día 1 de octubre la escuela comience el curso con normalidad. Por tanto, señores del Partido Popular, fíjense mi ingenuidad. Aún a día de hoy les pregunto, ¿hay algún margen para que ustedes rectifiquen y la escuela empiece el día 1 de octubre con su funcionamiento normal? Está en su mano hacerlo. Muchas gracias. Señor Puente, por el Grupo Popular, la señora Fernández. Buenos días a todos. En primer lugar, yo no sé por qué ese empeño suyo en mantenerla en la enmienda. Ya, ya, siguen diciendo, como empezaron ya diciendo hace unos meses, que en nuestra mente está desmantelar la escuela de música. Lo han dicho ambos. En ningún momento este equipo de gobierno ha pensado en desmantelar la escuela de música. Todo lo contrario. En esta legislatura, el equipo de gobierno ha determinado el cambio en la organización de la prestación que ofrece la Escuela Municipal de Música mediante su reestructuración. Reestructuración, no eliminación. Este equipo de gobierno tiene interés en apoyar y en potenciar el fomento por la afición y la formación musical de todos los vallisoletanos, de todos, no de 600 solo. Pero es necesario adaptarse a la situación actual. Y para garantizar la continuidad de la escuela, es imprescindible su reestructuración y su optimización. Seguimos apostando por esta prestación no básica, pero con unas normas nuevas. El primer paso fue evaluar el sistema establecido y observamos que existe una situación viciada en el tiempo a nivel económico y organizativo. En efecto, empezamos a mirar y descubrimos que existe una estructura organizativa propia de un centro educativo de enseñanza arreglada, cosa que las escuelas municipales de música no lo son. Porque las enseñanzas que se imparten en las escuelas municipales de música, tal y como recoge la orden 7 de julio de 1992, es una enseñanza amateur que no otorga ninguna titulación y no tiene validez académica ni profesional. Seguimos evaluando lo que teníamos y nos encontramos con el derecho de permanencia de hasta 12 años de los alumnos. Esto impide el disfrute de la prestación a los solicitantes, con lo que las listas de espera eran prácticamente inamovibles. Otro punto más a mayores, el acceso para los alumnos de formación instrumental, así como incluso para los pequeños de 6 y 7 años, depende de unas condiciones tan estrictas y de la valoración del profesorado que en el reglamento hasta ahora vigente dice textualmente «Las vacantes que se produzcan serán solo para solicitantes que procedan de otras escuelas o demuestren tener el nivel de conocimiento del grupo ya existente». Paradójico, cuando el proyecto educativo del adjudicatario, que aquí tengo, dice que la formación de música y movimiento tendrá un carácter lúdico y los recursos metodológicos que emplean son el juego y la improvisación y la enseñanza se realiza a través de canciones, cuentos, sentir antes que aprender. Eso está aquí, recogido en el proyecto educativo de la empresa Músicos y Escuela. Entonces, con todas estas premisas, no es exagerado que para esto se solicite un nivel de conocimientos o proceder ya de otra escuela. Desde luego, con esta determinación de niveles, cursos, grupos, también duplicándoles por edades, el resultado es que hay clases con uno o dos alumnos. Si hay cuatro alumnos que deciden tocar un instrumento, aprender un instrumento, dos tienen más de 16 años y dos menos, ya son dos grupos diferentes. Si dentro de los de menos de 16 años uno sabe mucho y el otro sabe poco, son otras dos clases, con lo cual estamos hablando de cuatro alumnos y tres clases diferentes. Así, en violonchelo solamente hay un nivel, en clarinete también y, además, bueno, aquí, según el proyecto también de la escuela, en bajo eléctrico hay un alumno, en batería hay un nivel 5-2, en el nivel 2-2, en canto solamente 2. O sea, esto es el proyecto que ellos han presentado. En un cuarto lugar, y a mayores también, nos encontramos que el coste para las arcas municipales excede los 400.000 euros, descontadas ya las aportaciones de los usuarios, que no llegan a cubrir ni el 30%. Con este panorama se ha procedido al estudio y análisis del marco legal, a la orden de 30 de julio, y se han analizado los reglamentos de otros ayuntamientos. Se ha contactado con expertos, también con técnicos de otras administraciones, como la Junta de Castilla y León y del propio ministerio. Y fruto de todo ello es la elaboración del nuevo reglamento, que se aprobó inicialmente en el Pleno de Mayo, y que ha sido enriquecido con algunas alegaciones aportadas y realizadas en el periodo propio de alegaciones, y que hoy traemos aprobación definitiva. Por otra parte, y junto con el nuevo texto de carácter reglamentario, se han aprobado por la Junta de Gobierno los instrumentos necesarios para materializar la formación para el próximo curso. Esto ha sido el plan formativo, la convocatoria de plazas y los precios. Pedagógicamente, el plan formativo aprobado por la Junta de Gobierno cumple con lo establecido en los artículos de la Orden Ministerial 30 del 7 del 92, en cuanto que recoge los siguientes ámbitos de formación. Formación de música y movimiento para niños de 4 a 8 años, formación instrumental y agrupación musical para mayores de 8 años, actividades complementarias donde caben los conjuntos de latín, jazz, orquesta y demás. Yo creo que ustedes no se han preocupado de comparar el plan formativo aprobado por el equipo de Gobierno y la Orden Ministerial. Pues si lo hubieran hecho, habrían podido comprobar que hay párrafos del plan formativo aprobado que están copiados literalmente de la Orden Ministerial. A mayores de la formación que marca esta orden, el plan formativo, también hemos querido contemplar la posibilidad de realizar actividades extraordinarias para los que no han conseguido plaza en la escuela o han terminado ya el periodo de formación, pero desean seguir profundizando en la práctica de algún instrumento o agrupación. Esto era una demanda de los antiguos alumnos y una forma también de regular su situación, que hasta ahora era irregular. El plan formativo aprobado por la Junta de Gobierno recoge la forma de acceso que elimina la prueba de nivel previa. No olvidemos que la Orden Ministerial dice que los estudios amateur de las escuelas de música tienen como finalidad formar aficionados, nunca profesionales, y no conducen a titulación alguna. En la Junta de Gobierno, el 17 de agosto, junto con este plan formativo, se aprobó también la convocatoria de plazas con más de 230 plazas vacantes frente a las 99 del año pasado. Se aprobaron también los precios para el curso, que bajan más de un 50% para todos los alumnos de música y movimiento, que son 240 alumnos, todos ellos menores de ocho años, y sube un 28% para los que quieren aprender a tocar un instrumento. Si bien hay que advertir que los precios llevaban cuatro años congelados para los alumnos, aunque sí había subido el contrato que el ayuntamiento pagaba a la empresa adjudicataria, generando con ello un desajuste cada año mayor, máxime teniendo en cuenta que el coste para el ayuntamiento era el mismo, hubiera uno o dos alumnos en una clase. Si queremos tener una escuela municipal de música eficaz y eficiente, es necesario que buena parte de los costes lo soporten quienes lo disfrutan. Imponer la obligación de que alguien que no pueda acceder a esta prestación lo financie con sus impuestos es una situación de absoluta injusticia social. Gracias. Gracias, señora Fernández. Por el Grupo de Izquierda Unida, señora Sánchez. Muchas gracias. Una injusticia social, señora Fernández, es que usted diga aquí que han tenido que modificar el reglamento de la escuela porque así se adaptan al orden ministerial del año 92. Han tenido diez años. No sé qué han estado haciendo durante todo este tiempo. También están diciendo ustedes que las cosas, cuando se han puesto a estudiarlas, han visto que estaban fatal. Llevan gobernando 17 años y la escuela municipal tiene alrededor de 15 años. ¿Por qué se ponen ahora, en un mes, a reformar el reglamento? Pues todo hace sospechar que no tenían liquidez en el ayuntamiento y han tenido que recortar. Y han pensado que este recorte no les iba a dar problemas. Pero se han encontrado que, a pesar de recortar, la empresa adjudicataria se ha vuelto a presentar. El alumnado y los padres y madres de los alumnos han dicho que, si se necesitaba más financiación, ellos estaban dispuestos a aportar. Les han tendido la mano y ustedes no han hecho nada para solucionarlo. Voy a volver a insistir en la situación en la que nos encontramos porque usted no ha hecho referencia a la propuesta que le traemos hoy aquí, a pesar, como digo otra vez, que el alcalde dijo que sí que traían una solución. Creemos que tienen ustedes una cerrazón absoluta a escuchar argumentos, que es algo habitual, pero además también tienen una cerrazón absoluta a asumir la realidad. Y por eso les pedimos que sean prácticos una vez más. La única solución razonable para el alumnado a menos de tres semanas de comenzar las clases es que, aunque sea para el presente curso, desbloqueen el conflicto con la empresa y se desarrolle el curso con normalidad. Esa solución no es solo razonable en términos prácticos, como decía, sino también es de justicia, puesto que si las propuestas debían ajustarse a un determinado plan formativo, como usted dice, este debería haberse incluido en los pliegos de contratación. De manera que si alguien no lo consideraba razonable, señora Fernández, podían abstenerse a licitar, pero es que no conocían el plan formativo que han aprobado ustedes en agosto. Es curioso, además, señora Fernández, que diga en su intervención que el objetivo de reformar el reglamento es universalizar y mejorar el funcionamiento. Sin embargo, ustedes lo que han hecho es coger la única propuesta presentada por una empresa y han decidido suprimir 3.000 horas de docencia, reducir las semanas lectivas de manera que los trabajadores tienen que irse a la calle en vacaciones, han modificado la programación de las horas semanales, el número de personas por grupo, han cambiado los criterios sobre edad o nivel en los grupos de formación instrumental, etc. Vamos, que lo han dejado irreconocible. Y el problema no es solamente la legalidad o no del proceso de adjudicación, que lo resolverá, como hemos dicho antes, el órgano competente. El problema es que ustedes recortan en calidad de la enseñanza y en condiciones laborales. En una entrevista este fin de semana, usted, la concejala de Participación Ciudadana, decía que el problema era que la empresa consideraba que la escuela es suya y que se le olvidaba que el centro pertenece al ayuntamiento. Pero lo que verdaderamente ocurre aquí es que ustedes consideran que el ayuntamiento es suyo, que todo lo público es suyo y que pueden recortar, malvender o degradar los servicios y el patrimonio público a su antojo. Tan suyo lo consideran que, con tal de no dar su brazo a torcer, si hace falta, tendrán en vilo hasta el último momento a todas las personas que tienen intención de matricularse este año. Realmente, la gestión ha sido tan desastrosa como para solicitar demás dimisiones. El Grupo Municipal de Izquierda Unida no lo hemos planteado entre los acuerdos, porque consideramos que las dimisiones pueden pedirse por responsabilidad ética o por responsabilidad política. Responsabilidad ética sería la primera moción que hemos traído hoy a este pleno. Y responsabilidad política es la mala gestión. Y esta gestión ha sido un absoluto fracaso. Y aunque no hayamos traído esa propuesta, nosotros apoyaremos en ese sentido la moción del Grupo Socialista. Sigamos con el debate, porque aún veo que tengo tiempo. Es obvio que las posiciones se han enconado, pero por el interés general ha llegado el momento de ceder. Y pido, por favor, que se manifiesten sobre este punto. Lo pueden empezar a resolver en este mismo pleno, basta con que no aprueben la reforma del reglamento que debatiremos unos puntos después. Mantengan el anterior plan y su plan de formación, porque hasta ese momento no había existido ningún problema. Han traído problemas donde no lo había. Hablen con las partes implicadas y celebren después una Junta de Gobierno para adjudicarlo definitivamente de una manera que permita comenzar el curso. Habrá tiempo después para plantear con sosiego y debate soluciones para dar continuidad a la Escuela Municipal de Música. Pero planteadas con participación de las personas y de los agentes implicados. Me temo que para negarse a este acuerdo argumentarán lo que apuntaba el alcalde. Que la situación es insostenible, usted también lo ha dicho, que supone una ruina para el ayuntamiento. Pues bien, si esa sigue siendo su postura, les animo a que la expliquen dando la cara ante el profesorado de la escuela, el alumnado y las madres y los padres de los alumnos y alumnas. Además, que la expliquen con detalle, comparando partida a partida del presupuesto municipal y justificando por qué ese gasto es insostenible, pero no otros muchos que se realizan en esta ciudad. En nuestra opinión, no es una mera cuestión de números, porque hay cosas que no se pueden medir en términos contables, como es el tener una ciudadanía formada, culta y con vocación artística. Pasarán los años y lamentarán, sin duda alguna, haberle dado más importancia a cúpulas y a doquines que a violines y pupitres. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Puente. Sí, decíamos al principio que había un margen para la rectificación, ya vemos que no. Ustedes quieren culminar el desastre, porque esto, señor alcalde y señora Fernández, es la historia de un absoluto desastre. Hace menos de dos años, invirtieron ustedes 835.000 euros en acondicionar el centro cívico José Luis Mosquera para alojar en él la Escuela de Música. Salvo que eso fuera una decisión fruto de la improvisación, cabía esperar que esa decisión supusiera la voluntad de mantener allí la escuela y potenciar su funcionamiento. Pero un año y pico más tarde nos encontramos con que ustedes toman la determinación de modificar el reglamento con la idea subyacente clara de cargarse la Escuela de Música. Seamos claros. Usted, señor alcalde, cuando se puso en el mes de marzo a buscar de dónde recortar, se le encendió la bombilla y pensó en lo que piensa, aunque no reconozca, al menos abiertamente en público, qué pinta el ayuntamiento enseñando música, si usted lo piensa. Y entonces decidió cargarse la Escuela de Música y, para poner en marcha ese plan que usted trazó, le encomendó a la señora Fernández iniciar el proceso de desmantelamiento de la escuela. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Vamos a relatarlo porque realmente no tiene desperdicio. Primero convocan ustedes un concurso público para la gestión de la escuela con arreglo a los pliegos. A pesar de que el propósito del equipo de gobierno era cambiar el plan de estudios, este cambio no se introduce en los pliegos, a los efectos de que las empresas que concurran puedan tenerlo en cuenta a la hora de presentar sus ofertas. Es más, se exige a las empresas que concurran con un plan formativo. Señora Fernández, ¿para qué? ¿Para qué piden ustedes y puntúan ustedes un plan formativo si resulta que no servía para nada? Tan solo una empresa comparece en el concurso y presenta su oferta. Oferta que es aceptada proponiendo su adjudicación, pero eso sí, pretendiendo colar de rondón en la adjudicación, a deshora y fuera de cualquier procedimiento legal, un nuevo plan de estudios que se aprueba in extremis el 17 de agosto en Junta de Gobierno, por cierto, señora Fernández, con usted de vacaciones. El mismo día que se dicta el decreto de adjudicación de la gestión de la Escuela a la Mercantil Músicos y Escuela Sociedad Limitada. El desastre es de tal calibre que tiene que justificarse diciendo que el proyecto educativo presentado por la empresa adjudicataria no era vinculante. ¿Y por qué no se dijo en los pliegos? ¿Se imaginan ustedes? Yo no, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes a la empresa que concursó para construir la Plaza del Milenio que una vez adjudicada la obra se le dijera que tiene que poner tal o cual material, que tiene que hacer tal o cual cosa sin un procedimiento de modificación del contrato con la regula ley y con la modificación del precio público? Yo no me lo imagino. Pues esto ha sucedido con la Escuela de Música. Por si fuese poco, el plan formativo se sostiene según la propia declaración inicial en un reglamento que aún a día de hoy no hemos aprobado. Es decir, vulnerando el reglamento que estaba vigente en el momento de la promulgación del plan de formación. Claro, con estas premisas pasó lo que tenía que pasar, que la empresa recurrió, que el procedimiento de contratación se ha suspendido, veremos hasta cuándo, con todo lo que se supone para el inicio del curso. Y a todo esto el señor alcalde manifiesta que está encantado, encantado de la vida. Pues claro, hombre, si le ha salido todo a pedir de boca. Está usted cerrando la escuela, que es lo que quería, y está usted teniendo a quien echarle la culpa, que es a lo que acostumbra, miel sobre hojuelas. Claro, ¿cómo puede decir usted que esto que está pasando son vicisitudes del procedimiento administrativo sobre las que ustedes no tienen ninguna responsabilidad? ¿Pero cómo? Si son ustedes los padres de este absoluto desastre una vez más legal. Ustedes son un desastre político y son un desastre legal. No son ustedes capaces de, al menos, los desastres políticos que deciden, arbitrarlos a través de un procedimiento legalmente decente. Ustedes son un desastre en lo político y en lo jurídico. ¿Y qué ha hecho la concejala señora Fernández desde el principio para justificar esto? Pues, mire, la señora Fernández en materia de decisiones ha sido un cerro a la izquierda. El alcalde tomaba las decisiones y su directora de área las ejecutaba. Por cierto, las ejecuta con enorme pasión. En esto la señora Fernández no ha tenido ni arte ni parte. ¿A qué se ha dedicado? Fundamentalmente a faltar a la verdad. Miren, escuchen esto que les voy a decir. No hagan ustedes ni caso, al menos en esta materia, de lo que digan la señora Fernández y el señor alcalde. Porque todo lo que dicen es exactamente lo contrario de la realidad. Lo que diga la señora Fernández, pues lo contrario. Si quieren ustedes saber la verdad de lo que ha sucedido en este asunto. Porque, claro, usted primero comenzó justificando la decisión de modificar el reglamento y el funcionamiento de la escuela por razones económicas. Claro, cuando le dijimos que la escuela costaba lo que una tarde de toros y una mañana de pádel, entonces ustedes empezaron a recular. ¿Y cuál es la siguiente razón que dieron? Entonces empezaron ustedes con las insidias. Sí, con ese. Con ese líquida. Que si eran clases particulares para que cuatro fueran a tocar la flauta. Que si había pagos bajo cuerda a la empresa judicataria. Claro, como de eso no había prueba, ni siquiera denuncia, entonces ustedes empezaron con otros argumentos. Argumentos que, reitero usted en la entrevista del Domingo al Norte de Castilla, que les recomiendo, no tiene desperdicio. Dice usted, ha llegado el momento de hacer una escuela más accesible. Hay una enorme lista de espera. La pregunta que le hago, señora Fernández, es ¿cómo se puede mejorar la lista de espera con 600 plazas? Que es lo que establece su plan de formación mejor que con las 742 que propone la oferta de la judicataria. Explíquenoslo. Porque la aritmética no lo resiste. Dijo usted que sembrábamos innecesariamente la alarma entre los alumnos hace cuatro meses. Menos mal, porque hoy, a menos de dos semanas del inicio del curso, estamos sin saber si la escuela va a empezar o no va a empezar. Dijo usted que garantizaba, lo dijo en el pleno del mes de mayo y consta en acta, garantizaba la continuidad de los alumnos que cursaban los estudios en la escuela. Pues bien, señora Fernández, otra falsedad. Ni los alumnos de cuarto de formación instrumental, ni de quinto ni de sexto, ni los alumnos de coro, ni los de orquesta, ni de agrupaciones extraordinarias, ni los de latín, ni los de jazz, ni los de música moderna, tienen garantizada su continuidad si se aprueba el plan formativo como ustedes lo han establecido. Decía usted, ¿quién le dice a usted, me contestaba a mí cuando yo les proponía que abrieran por las mañanas, que no estamos pensando en abrir por la mañana la escuela de música? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Reduciendo las horas docentes de 30.000 a 8.500? ¿Así lo van a hacer? Señora Fernández, ¿van a abrir así por las mañanas? Cuando nosotros denunciamos el fraude de todo el proceso de contratación, usted dijo que el contratista había aceptado el plan formativo. Lo tengo aquí. El ayuntamiento de Valladolid asegura que el contratista de la escuela de música ya ha aceptado el plan formativo. Pero explíqueme, señora Fernández, ¿cómo puede ser que el contratista acepte el plan formativo y al mismo tiempo lo recurra y paralice el procedimiento de contratación? Porque son dos cosas absolutamente incompatibles. Por tanto, usted en este asunto lo único que ha hecho ha sido faltar sistemáticamente a la verdad, aparte de no gestionar absolutamente nada. Y por eso, señora Fernández, pedimos su dimisión, junto con el conjunto de medidas que pedimos. Porque usted ha demostrado que no está capacitada para llevar a esta concejalía y, desde luego, no está capacitada para intervenir en cuestiones de educación. Se ha demostrado antes, cuando han tenido que intervenir por usted en una moción dedicada a la educación. Y se demuestra con su absoluta, nefasta gestión en este asunto. No puede usted seguir al frente de esta concejalía, ya que no tiene ni siquiera usted la capacidad de rectificar. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señora Fernández. Señora Fernández. Bueno, puedo empezar por decirles que es falso esto que ustedes están comentando, de que el plan formativo vulnera los pliegos del concurso. El plan formativo respeta las prestaciones y el número de horas que figuran en los pliegos. En los pliegos de prescripciones técnicas se establecía las prestaciones objeto del contrato, formación, gestión y actuaciones públicas. La duración del contrato y horas de docencia. La duración del contrato del 1 de septiembre al 31 de agosto. Y la formación de octubre a mayo. 10.000 horas de docencia más menos 15%. Y el precio de licitación a la baja de un 26%. Todo esto se ha respetado. Se pedía un plan formativo que se podía valorar. Sí, pensando que el plan formativo que nos iban a presentar era realmente bueno, se podía aprovechar y podía mejorar el funcionamiento de la escuela. Cuando lo que nos han presentado es más de lo mismo, sabiendo ya de antemano que la intención era cambiar lo que había, porque teníamos que abrir la escuela a otros ciudadanos que quisieran formarse en esta escuela. Dicen ustedes también, han dicho y han esparcido por ahí la idea de que es un centro y que queremos transformar un centro educativo reglado en un taller sociocultural. Las escuelas municipales de música no imparten enseñanzas regladas, señores. Y, además, las escuelas municipales de música tienen otro carácter. Y, es más, yo les invito a que visiten la página web del Ayuntamiento de Zaragoza y en la página de su Escuela Municipal de Música, dice, se ofrecen estudios de educación musical con un componente lúdico, emocional y creativo. Se potenciarán más los aspectos pedagógicos y sociales que el puramente didáctico, a través de un plan de estudios flexible. Aquí es lo ancho para mí y lo estrecho también. Lo que vale para unos no vale para otros. Por otra parte, piden que se deroguen todas las resoluciones y acuerdos adoptados en el marco de la legalidad. Pero ustedes no hacen ninguna propuesta para reestructurar y hacer viable la escuela. Solo insisten en mantener lo que había hasta ahora en las mismas condiciones. Y esto, salvo que para la defensa de algunos intereses particulares, no puede sostenerse. Los acuerdos cuya revocación se solicita han sido adoptados por un órgano competente bajo los procedimientos e informes técnicos preceptivos y en el absoluto marco de la legalidad. También instan al alcalde a dictar decreto de adjudicación a la empresa. La verdad, esto es que no doy crédito a las palabras escritas y firmadas por ustedes. ¿Pretenden que el Ayuntamiento se salte en la resolución del tribunal? Este Ayuntamiento, desde luego, no va a hacerlo. Ha sido el adjudicatario quien, unas horas antes de la firma del contrato, interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. Y, por tanto, este Ayuntamiento esperará la resolución del tribunal. Mientras tanto, nuestro compromiso de mantener y mejorar la actividad de la escuela seguiremos haciendo nuestros deberes. Por eso hemos pintado la escuela, que a menos de dos años estaba totalmente deshecha las paredes. Y cosa que en muchos colegios no es necesario pintar cada dos años y ahí ha habido que hacerlo. Traemos hoy aprobación definitiva al nuevo reglamento. Convocamos las plazas, abriremos el plazo de solicitud, las evaluaremos y sacaremos las listas. Todo con nuestra intención de iniciar la actividad el 1 de octubre. Este problema no ha surgido solamente aquí. Yo les invito a que vean en Punta Umbría, donde un Ayuntamiento socialista va a cerrar la escuela. En Mieres, donde un Ayuntamiento de Izquierda Unida plantea también recortes porque necesitaba cambiar y mejorar las pérdidas económicas actuales. Y aunque se han empeñado unos por intereses particulares y otros por intereses partidistas, valiéndose de una demagogia oportunista completamente, en crear incertidumbres falsas e irresponsables sobre la continuidad, estabilidad y calidad de la Escuela Municipal de Música, este equipo de Gobierno tiene la firme determinación de que los vallisoletanos sigan contando con su Escuela Municipal de Música, con las mismas 600 plazas que en años anteriores, pero con una organización más justa en el acceso y en el coste para los ciudadanos, más abierta, con procesos totalmente transparentes y que con seguridad ayudará a fomentar la afición por la música. Ustedes, ya se lo he dicho antes, no han realizado ni una sola propuesta positiva para mejorar el funcionamiento de la escuela. Se han limitado a criticar al equipo de Gobierno y a entorpecer la gestión del mismo en esta materia. Por tanto, si como consecuencia de ello, en el futuro, los vallisoletanos sufrieran algún tipo de perjuicio, serán ustedes los responsables de ello y deberán rendir cuentas ante lo mismo. Por última vez abierto al público de las tribunas que, si siguen interrumpiendo, procederé al desalojo. Por todos los puestos, desde luego, rechazamos sus mociones. Señora Sánchez, para cerrar el debate. Señor Fernández, no sé cómo puede decir que la incertidumbre la hemos creado nosotros, la oposición, los alumnos, los padres, los profesores, pero si todo estaba bien. Le vuelvo a repetir que han traído problemas donde no lo había. Y lo de la pintura, mire, no iba a decir nada porque la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando leí la entrevista. ¿Cómo puede decir que han tenido que pintar que estaba hecho un asco? Pero es que es su competencia, están haciendo un favor. Cuando ejecutan sus competencias, hacen favores. Hombre, estaría bueno que la escuela tiene muchos años. ¿Cómo no se van a condicionar los espacios? Pero bueno, pero es que si tiene que pintar, tiene que pintar. Es que no hay ningún problema. Pero ¿cómo puede echar en cara eso? Luego, también ha dicho las alegaciones, que no hemos hecho ninguna propuesta positiva. Otra cosa es que ustedes no hayan aceptado ninguna de nuestras propuestas. Teníamos tres alegaciones hablando de cada punto de formación, de qué creíamos que se podía mejorar. Es decir, no diga las cosas que no son. Eso lo dicen ya sus compañeros siempre, el señor Blanco y el señor Enríquez, que dicen cosas que no son. No tenga usted también esa manía tan fea. Fíjense, además, en el expediente de modificación del reglamento de la escuela... Señora Sánchez, le recuerdo que comparte el turno de cierre con el señor Puente. Vale, voy a terminar. Consta que fueron presentadas alegaciones por parte de 715 personas o grupos. Además, se señala que se han recogido más de 5.000 firmas para pedir que no se modificase el reglamento. ¿No le sorprende seguir creyendo que ustedes no se han equivocado en absolutamente nada con este apoyo popular? No hay más ciego que el que no quiere ver. Gracias, señora Sánchez. Señor Puente, para cerrar definitivamente. Sí, y brevemente. Vamos a ver, con el tema de la pintura. Señora Fernández, solo puede haber dos posibilidades. Una, que usted insinúe con sus afirmaciones que la empresa que pintó hace dos años lo hizo fatal. La otra, que los alumnos y profesores de la escuela son unos guarros. Solo caben esas dos, señora Fernández. No sé cuál de las dos es peor. Yo me lo pensaría antes de decir esas cosas. Pero fíjese que yo me inclino por la primera. Teniendo en cuenta que la acera de recoletos la hemos tenido que mover como cinco veces en los últimos tres años, seguro que es que aquello no se hizo bien. Mire, señora Fernández, no hay en los pliegos de contratación, tan solo en las prescripciones técnicas, alusión alguna al plan formativo. La única que hay, se la voy a leer. El plan anual de formación, que no se dice ni quién aprobará, eso sí, el reglamento que no está vigente dice que lo aprobará la Escuela de Música, que no es usted, ni es el señor alcalde. Usted no es la Escuela de Música, aunque a veces parece que no lo tiene claro. El plan anual de formación concretará para cada curso las plazas en cada uno de los grupos formativos. Esto es todo lo que dice. Todo lo que dicen sus pliegos, señora Fernández. ¿Realmente cree que con esto la empresa que ha concurrido a este concurso podía tener en cuenta un plan formativo diferente al que ustedes le exigen, que presente como requisito, como condición sine qua non para que le adjudiquen el contrato? Es imposible. Esto es indefendible, absolutamente indefendible. Si usted no lo sabe, alguien se lo debería haber dicho. Mire, concluyo, concluyo porque esto no da mucho más de sí. Ya veo que ustedes no son capaces de rectificar. Háganlo. Si lo hacen ustedes, a pesar del desastre con el que han gestionado este asunto, nosotros nos olvidamos de su dimisión. Si no, señora Fernández, no tenemos más remedio que exigírsela. Porque, mire, no sé si a un dirigente político se le puede exigir el talento de mejorar la realidad, de mejorar las cosas que no van bien. Pero hay una cosa que se le puede exigir de todas, todas. Que no se cargue lo que funciona. Que no se cargue algo que ha funcionado bien durante 17 años. Y eso es exactamente lo que usted está haciendo. Y, por tanto, señora Fernández, si usted persiste en su empeño, junto con el alcalde, de cargarse algo que funcionaba, tiene usted que marcharse. No tiene usted otra solución. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Cerrado el debate sobre las dos mociones, se somete a votación, en primer lugar, la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 16 votos en contra. Se somete, a continuación, a votación, la parte dispositiva de la moción presentada por el Grupo Socialista. Votos a favor, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 16 votos en contra.